En el marco de la Cuarta Feria del Libro de Caracas, te invitamos al bautizo del libro El Mejor Amigo. Reflexiones de Fidel Castro sobre nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Este viernes, 2 de agosto a las 7 de la noche en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Te esperamos. Gobierno Bolivariano